Miami TV presenta el nuevo programa de televisión a todo México, los hoteles más recomendados, tecnología de punta, las mejores playas del Caribe, historias ancestrales, increíbles lugares exóticos, la belleza natural de México y el mundo, una producción sin precedentes, con Jenis Cordamaglia te llevará a la aventura, atrévete, es para ti. A todo México, con Jenis Cordamaglia. A todo México, con Jenis Cordamaglia. Este hermoso Tulum y, por supuesto, siempre recomendándonos lugares nuevos. Nosotros hoy estaremos investigando, vamos a decir, ese lugar hermoso de Cenote Casa Tortuga. Leandro acaba de hacer uno de nuestros primerizos para que luego los guías también se atrevan a hacer en cámara. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Leandro Aguilar. Soy uno de los más de los guías de aquí de Cenote Casa Tortuga. Bienvenidos. Este es uno de los proyectos muy hermosos que hay en la Riviera Maya, en el cual vemos la diferencia de lo que es un cenote, a conocerlo completamente, lo que es un cenote subterráneo y con ríos subterráneos y cavernas. He's saying that we're going to be discovering the difference between underground river cenotes and caverns. So there's actually also one that's open. It's really, really beautiful. We're right now en Cenote Casa Tortuga, and we're going to give you guys a little tour. It's our first time here, so Leandro's also going to be kind of our guide for a part, and we'll have somebody else. Bueno, y cuéntame, a ver, ¿tenemos cuántos cenotes en total aquí? ¿Qué han descubierto, no? Normalmente tenemos nueve cenotes, pero abiertos al servicio público son cuatro, nada más, por lo pronto. Hay uno que... ¿Y eso por qué? ...hay un acceso, pero también proyecto. Uno, porque son permisos que se deben de hacer para pedir a las autoridades para tener acceso, y también ver que es seguro para nuestros clientes que cuando acceden a las instalaciones. También tienen que pedir a los saluches, ¿no? Ah, esa es otra cosa. Una de las... antes de iniciar algo o entrar a uno de estos sagrados recintos, porque son sagrados para los mayos, son sagrados. Se necesita hacer una ceremonia antes, traer un chamán en el cual ellos te piden permiso, haciéndole ofrendas y pidiéndole ese permiso a introducirnos adentro. ¿Cuál ofrenda le dan? Bueno, se les prepara unas comidas normales, tradicionales de la región, como podría ser salbutes... ¿Con picantes? Ah, sí, siempre. Y aparte también su chac de traguito un poquito... ¿De tequila? ¿En serio? Sí, para que degusten bien. Es parte de la tradición normal que hacen, ¿no? Y aparte también con su incienso normal, viene el chamán y se le pone lo primordial que es la base, es el maíz. Ah, mira. El maíz es una de las fuentes más ricas de la cultura maya, tanto de todas las culturas normalmente, porque según el maíz es la fuente de alimentación de todos los mexicanos y también de estas razas que éramos antiguamente como los mayas. No sabía eso del maíz. Mira, estamos aprendiendo algo nuevo. So he's saying that before you open a cenote up, they have nine cenotes here, but they have four that are actually open to the public. And they have to ask permission before for that cenote to be open to the public and, of course, with regulations enough so that it's safe. So nine, that's a lot. Imagine going to a park and having to discover nine cenotes. I think you'd probably be there, I don't know, two days in a row. But he's saying that one of the things that you give to the Aleusias is actually corn, which they are, you know, the ones that they have to ask permission to use the cenote because it's sacred. Corn, a shot of something, tequila or something, and a traditional Mexican food. Bueno, Leandro, ¿sabes cuánto tenemos en general de qué tan grande es este parque? Bueno, en hectáreas serían más arriba de 200 hectáreas, normalmente hectáreas, pero en sí, en la dimensión supuestamente hay un registro de 3.600 cenotes, pero abarcan más, son como cerca de 7.000 y fracciones. ¿Por qué? Porque toda la ribera maya está conectada de ríos subterráneos, como si fueran laberintos, ¿sí? Son conexiones de cenote en cenote que se van haciendo susecuentemente y todo porque este tipo de agua van al mar. Es impresionante, ¿no? Que vaya de dulce a salada. Exactamente. Aparte de eso, hay algo maravilloso porque nos preguntan los clientes, oye, ¿y esos peces dónde vienen? ¿Sabes lo que pasa? Realmente es de que la vida se hirió en el mar. Si en este transcurso alguno se adapta al entrar al agua dulce y se van adaptando o aclimatando al tipo de vida y se van metiendo, introduciendo hasta que van entrando poco a poco. Hace mucho encontré un pez piedra dentro de uno de los cenotes, cosa que yo lo había visto anteriormente en el mar y lo veo acá en el agua dulce y me quedo maravilloso. ¿Y ese qué? Y me quedo tan metizado, lo agarro, lo trato de tocar y se me va. Lo bueno es que se vea una cueva, dije, ¿a dónde fue? Pero eso es natural que se adapten. Piedra. Es piedra. Está en el mar, sinceramente, y lo veo acá y se imagina, son seis kilómetros del mar hacia adentro acá. Y eso es impresionante porque... Tiene menos competencia. Sí, exactamente. Pero tampoco hay mucha alimentación que digamos. Sí, es verdad. Esa es otra cosa que la gente se pregunta mucho. ¿Qué comen esos peces? Bueno, hay unas cosas. Uno de los peces pequeños que hay en ese pupi, se llama yo creo, son pequeñitos. Esos comen de algas. Las algas las fomentan la fotosíntese que crea el sol. Y eso es lo que están comiendo constantemente. Claro, ellos se reproducen mucho, muy rápido. Y hay otros peces que nosotros le decimos la pinta. Pinta. Eso es casta rica, le decimos en otro lado. Es un pez que es rayadito. Ese pez también son de agua dulce que también se adaptan aquí y andan ahí. Tortugas pequeñas que son... Algunas pequeñitas que son chiquititas, unas se llaman pochitoque, otras le decían jicotea, jicotea, es una distinción. Son varias especies de tortugas que hay. No nada más hay una, son varias. Son de agua dulce, que son diferentes a las de agua desalada. Sí. So he's saying that you can find turtles, you can find little fishes. They actually eat the algae that drops down from the photosynthesis. Sorry. And I'm trying to translate everything as fast as I can. And also that we are now in an area that's connected, of course, an underground river. We've talked about this before. So imagine the amount of thousands of cenotes that you have in Tulum. And right now we're just in a small area of 200 acres where they've only discovered nine. So this is going to keep growing. Bueno, Leandro, ¿qué te parece si arrancamos el tour? Vamos a mostrarle a nuestros televidentes. De una vez. Vamos a una pausa y regresamos. A todo México Miami TV presenta la serie desde México para el mundo. Te vas a divertir, aprenderás cosas nuevas, te encantará, muchas vivencias, historias y aventuras. Extensas hectáreas de bosque y selva maya, Jenny nos presenta el mega estudio de A Todo México. Instalaciones de primer nivel turístico, adaptado al ecosistema natural y disfrutar de la naturaleza viva. Con Jenny Scordamaglia, disfrutarás las experiencias espirituales, turismo, historia, la conexión con los enigmas ancestrales y las aventuras más insólitas. A todo México con Jenny Scordamaglia. Continuamos en A Todo México. ¡Gracias! Y en esta venimos la salida, pero a veces entramos aquí para las personas. Que tienen esa fobia, cuando quieren entrar a presión cerrada o al lado. So we're going backwards, we're starting in the dry area, so come on. ¡Gracias! 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 Y en esta caverna, ¡gracias! Y en esta caverna, ¡gracias! Es una caverna que no tiene más salida. Como verás, mira. Es más tirada. So the bats are kind of just hanging around because the only way out is there and they call it the jaguar cavern because one day a dog got lost and all they did was find the rest of the jaguar. Sorry, the rest of the dog. The bones, of course. So yeah, no water here. Aquí no hay agua, ¿no? No, el agua está dentro. So the water is the other way. En esta tenemos una de tal fondo, que es una cueva. No tiene salida, pero tiene una longitud muy larga de 35 por 30, 35 metros. Esta es reducido el espacio, como verás. Wow. ¿La gente se mete por ahí? Yo a veces los meto. ¿Quieres entrar? Pues, a ver, yo me ocupo. Así van viendo lo que yo voy viendo. Muy bien. Como verás, es una de las cavernas que supuestamente nosotros veíamos que podría ser que aquí hasta el jaguar hizo hasta acá. Nosotros entramos con las personas a veces mostrarles. Esta está genial para fotos. Es una caverna natural. Todo esto que ves, esto es hecho por el descubrimiento de agua. El descubrimiento de la piedra de caliza o limestone. ¿Sí? Esta forma caprichosa que se ve son formadas por el agua, ¿eh? Es como esta que tenemos aquí. Yo aquí esta la veo como si fuera la cabeza de un, de una, de una, de una culebra. Estas son sus ojos, la escama y su boca. ¿La viste? Con su corona arriba, veanlo. Así se ve. También hay ciertos animalitos como esa araña fatuda. ¡Ay, no me jodas! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Pues no lo hemos comprobado. No lo hemos comprobado. Pero casi no lo dañamos porque, ya saben, nosotros tratamos de que estén en su habitad natural. Claro. Todavía sigue esta cavern. No, pero no hace nada. No hace nada. No hace nada. ¡Eso es! 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 ¡Felizio! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Se me riê, Leandro! ¡Se me riê! ¡Hola, perrito! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Es! ¡Es! ¡Eso es! Esta caverna todavía lo termina aquí. Y se reduce el espacio, pero seguimos más adentro. Aquí, como verán, se prende una velita. Lo tradicional que te decía, se le prende algo para pedir permiso. No cualquiera puede entrar. Ya estas están curadas, como le decimos normalmente. Ya de eso ya podemos tener acceso. Si no, no podríamos tener acceso. Los dueños o los encargados, o podrían ser los vigilantes, serían los alushes. Los alushes agarra que empiezan a tirar piedras cuando constantemente agarran. Y no te dejan entrar. Eso es lo que hacen los alushes. Son los cuidadores de aquí. So he says, if you don't ask permission, they've already put a candle there to ask permission. Because if you don't do that, you start getting rocks thrown at you. And you have to be careful. Those are the alushes. Dicen que son como duendecitos. They're like dwarves, you know. Son duendes mayas. Mayan dwarves. Aquí finalizamos la parte, perdón, de esta parte, de esta cueva. Esta es la parte. Hasta aquí llegamos. Ajá. Pero, aún así, puede ser que algunos de los animales hayan escarbado. Y todavía está la cueva. Nos metimos la otra vez y todavía sigue. Wow. Sí. No quiero meterse. Esto todavía sigue hacia allá hasta el fondo. Pero está reducido el espacio. Y, susecuentemente, puede ser que haya otra más. Este lugar todavía tiene un año, nueve meses abierto. No tenemos mucho. Entonces, hay mucho que explorar todavía. No sabemos. Nosotros estamos explorando manualmente. No así, como haciendo científicos, explorando. Nosotros manualmente estamos haciendo empíricamente todo. Pero sí encontramos cosas maravillosas como eso que les digo a usted. Así me sales ahí. Ok, so, this is manually being explored. So, it's definitely... Ahí me mataste. Ahí también los matamos. This is still being explored and it ends right there. But, it doesn't really end because they continue to research and they continue to look through. It's only been open for a year. Un año, ¿no? Sí, un año nueve. A year and nine months. So, imagine. This is amazing. Y podemos saber cuántos años tiene el lugar, ¿no, no? Por los sedimentos. Normalmente, esto data de hace 65 millones de años. Debido a la caída de un meteoro en la península de Yucatán. 65 millones de años, ustedes. Esto, cuando impactó el lugar. Música 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 El jaguar como verán en esa cueva donde pasamos, ahí se escapó. Sale, se escapó y salió al otro lado donde vamos a ir ahorita. Los jaguares lo que tienen son buenos nadadores. Emocionadamente nos vamos a encontrar jaguares, así que, hmm, esperemos que no. Me dices que este es uno de los tipos de jaguar, ¿no? Sí, hay dos tipos. En este, el jaguar, normalmente está en este color café con negrito, motes negros. Y hay otro que es negro con motes café. Es distinción, son dos tipos, pero son hermosos. Normalmente ellos buscan el agua, cuando, para qué, para tomarla. Y también lo usan en las partes aguadas, se le habla aguada, una parte donde ellos cazan, hace su cacería. Porque esperan el momento de que vengan las especies a tomar agua y es donde, pum, atacan ellos. Y ahora estamos los humanos para molestar, ¿no? Ya no creo que vengan tanto. So, this is the type, uh, there's two types of jaguars, this one, and then there's a black one with, um, brownish spots. Those are the ones that you could find here, but of course you're always going to be with a god, you're always going to be with somebody. Um, but imagine, like, when this is very, when people aren't here all the time, what they do is they come, they drink water out of the cenotes, and especially wait for their prey to come and drink water. So, sneaky. Okay. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa y regresamos. Hey guys, I'm Jenny and I want to invite you to see our new show, A Todo México, which means to all Mexico, here in Miami TV. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Continuamos en A Todo México. Aquí se fue y no supimos a dónde. Ya cuando quise agarrarla ya se me fue, se fue y ya la vi que se fue metiendo y se me perdió aquí adentro. So, there's a boa somewhere in there. I do not want to know where. Um, yeah, I'm going to go that way. Un dato muy curioso que te quería comentar. En esto, esto que vemos aquí, esta es la piedra caliza. Ok. La caliza es por esto, miren. Calcio. Esto cae y queda en la superficie. Es eso que vemos ahí. Una vez que se moja, baja. Claro. Completamente. Al bajar, adentro vamos a, si introducimos adentro vamos a encontrar arena. Sí. Lo hecha por dentro de esto. ¿No lo limpiaron? No. No lo limpiaron, lo dejaron natural. Natural. Nice. So, this, they kept it natural. They didn't clean it or pump out the sand. Qué bueno. Esto, adentro está la arena. Lo más curioso de esto, que esta piedra le puede dar el sol y no se calienta. Ah. Ahora, lo tanto curioso que te quiero dar a entender, es que este sedimento, este, es la misma arena que llega a la playa. Por eso las playas de aquí no se calientan por este tipo de material. Y es súper finita. Demasiado. That's so true. So, he's saying that this sediment that comes out from the rocks, this is the, I guess you could say calicia, which is like a calcium rock. It's all calcium. So, all that that you see that he just went, you know, went like that, ends up in the water, and that's what you actually see mixed in the sand of the Tulum Beach. That's why it's so soft. You're like, this is not sand. It's almost like powder. So, interesting fact. Qué buena, qué buena información. ¿Por qué? Porque eso es realmente lo que es. Si nosotros lo introducimos adentro, vas a ver y sentir ese tipo de arena. Sí. Además, como que te exfolia, ¿no? Sí, aparte de eso. Mira, yo me veo de, yo soy de noventa y cinco años y me veo de cuarenta y cinco. Esta salva me mantiene joven. Agárrame, he hecho la, la, el sedil esto y me empiezo a exfoliar completamente. Y no enderezco. Le voy a ser yo ahora. A ver si yo soy así cuando tenga la veinticinco. He's saying he's ninety-five. That's why he looks so young. The water, the calcium, the water also exfoliates you. So, you feel, it feels so great. Bien, vamos a nadar después. Nos queda uno más seco y luego ahí sí, al aguapato. No. 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 Esta fruta la comen los murciélagos, la come el pepeztuintle, la come el venado. ¿No es la del que comen los monos? El mono también. Que esta crece y es como una pera, grande. Es así, no llega muy grande. Y es dulce. Pero los mayas saben para qué la utilizaban. Agarraban con su cuchillo, cortaban esta parte de la corteza y abajo esperaban la resina. Esa resina después la cocinaba y después la convertían en chicle. Aquí sacaran la goma de mascar el chicle de este árbol. ¿Para qué usaban el chicle de los mayas? Es para limpiarse los dientes. Es la formación del chicle. Ahora el chicle es sintético. Por eso dicen que el chicle te quita el esmalte, ¿no? Pero yo digo si lo comen. Sí, a poquito, sí. De limpia. Sí, de limpia. De limpia. De más no comer mucho chicle. So this is the tree that the Mayans used to use to do chewing gum. So what they did was they went ahead and cut it kind of like in a zigzag, I guess in a diagonal kind of way. And the resin that came out of the tree is what they actually used. They cooked it and they made chewing gum out of that to clean their teeth. So imagine that, you know, when they say don't eat chewing gum because then your teeth are going to get rotten or they're going to be bad. But you know what, it does kind of scrape on your teeth. So I guess in this way, since they didn't have toothpaste, they used chewing gum from this tree. And the fruit that it gives, it's eaten by different types of animals. And it's really, really sweet. It's like this round little fruit. There's a couple today. But when the fruit comes out? This is the season. Is it the season? It's starting the season. A ver si las logras mostrar en esta. Ahí está en esta. Ahí está una pequeñita, esa redondita que está ahí. Sería buena probarla. Sí, no. A ver si algo, ahorita lo vamos a ver. Sal, sal a buscar. Aquí hay dos opciones, una es bajar tranquilamente y lo que le gustan las emociones, tenemos unas pequeñas plataformas, esta y la otra que está ahí. Que le gustan las emociones. Y si te gusta un, ya sabes, una rata de loca, puedes salir de esa plataforma. Y si te gustan las emociones, puedes salir de esa plataforma por ahí. El cenote, de hecho, se descubrió así, abierto como es. En una parte sí, porque esta parte que está aquí, que vemos, esta estaba abierta completamente. Pero como era un canal por abajo, la parte de arriba, tuvieron que cortar una, es así, para quitarlo y quedar la parte del canal completo. Porque si no, subía una parte aquí. Entonces tuvieron que hacer ese acceso para mover toda la piedra y tener acceso a todo el canal de 120 metros. Es una longitud de 120 metros que se utiliza aquí. Sí, este es el, lo que nosotros le decimos es el cenote de relajamiento. Porque después de las emociones que hay, después de las tres cavernas, ya cuando vienes aquí ya. Sí, ya es como nadar y saber que no tienes una piedra arriba, una calatita que te va a golpear. So this is a relaxing cenote. After you do all of the underground and all of the caves, you come here. And of course, it's just pretty much being in a huge swimming pool. So, let's take a dive. Vamos a tirarnos. Gracias. Ah ya. Adios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!